No, y la cercanía en el sistema inglés, la cercanía del diputado con el distrito, con su elector, eso es permanente. Y eso que en Inglaterra no hay democracia, pero hay un sistema representativo y hay un sistema liberal que ya quisiéramos tener aquí en lugar de democracia y en sustitución de la oligarquía, de la partidocracia. Y en Inglaterra no lo hay democracia porque no hay separación de poderes, el poder ejecutivo, el premier, lo eligen los diputados, por tanto no hay separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Pero es un régimen admirable en muchísimos aspectos, primero por la alta civilización política del pueblo inglés, y segundo porque se respeta a rajatabla la cuestión representativa. Francia, por ejemplo, tiene también la cuestión representativa resuelta con la elección del presidente a doble vuelta y de los diputados también por distrito a doble vuelta, pero no tiene resuelta la separación de poderes. Francia, porque Sarkozy y él su programa para ser elegido, no, elegido, claro, por votación, pero su gobierno tiene que ser aprobado por el legislativo. Es como aquí el Banco Azul.